Música Contribuir a mejorar la salud de los pacientes hospitalizados fomentando iniciativas y actividades que contribuyan a la creación de un entorno optimista tanto para pacientes como para sus familias. Este es el objetivo de los primeros premios hospitales optimistas que se celebran en Valencia. Hoy os hablamos de ellos, pero también seguimos repasando las propuestas sanitarias de los diferentes partidos políticos que concurren a las elecciones del 24 de mayo. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Música La formación continua es básica para los profesionales de enfermería. Por supuesto, también para la enfermería quirúrgica. La Asociación de la Comunidad Valenciana ha celebrado un curso sobre la actualización frente a una parada cardiorrespiratoria en quirófano. Clara ha dedicado toda una vida a ser matrona. Recientemente ha recibido un homenaje y hemos estado con ella para conocer su opinión sobre la evolución de la profesión. El Lyricus es el barco al que nos invita a navegar el enfermero y poeta José Siles. Con él nos adentramos en su poemario, recientemente presentado ante la Sociedad Alicantina. Los primeros premios nacionales Hospital Optimista se han realizado en Valencia y han contado con más de 130 candidaturas inscritas. El Centro de Investigación Príncipe Felipe ha sido el centro que ha acogido el acto de entrega de galardones y allí ha estado nuestro compañero Jesús del Ramo. Jesús, ¿qué equipos se han lanzado finalmente con los galardones? Pues sí, efectivamente, Amparo. La gala continúa en marcha, pero en estos momentos ya podemos darte el nombre de los ganadores de las tres categorías principales de estos premios Hospital Optimista. Ha estado muy repartido. El primero de ellos se ha quedado muy cerquita, aquí en Denia, en el Hospital La Pedrera. El segundo se ha ido hasta Santiago de Compostela, al Hospital Clínico. Allí se ha premiado el servicio de neonatología. Y por último, en la categoría correspondiente a proyectos, el agraciado ha sido el Hospital de Torrejón. Cabe destacar que estos premios lo que buscan es valorar o premiar el trabajo en el día a día de aquellos profesionales y centros que quieren humanizar el servicio al paciente, humanizar la atención al usuario. Y en este objetivo cubre un papel muy importante, fundamental, la enfermería. Es algo que nos han reconocido los propios premiados, que, como decimos, reconocen que forma un pilar básico en el trabajo del día a día. Gracias Jesús y enhorabuena también a todos los equipos premiados. Antes de continuar, hablamos del concurso de ideas Nueva imagen para la profesión enfermera, puesto en marcha por CECOBA en colaboración con la Consejería de Sanidad. Os recordamos que tenéis de tiempo hasta el próximo 8 de mayo para presentar todas las propuestas. El objetivo es diseñar un icono que pueda identificar de forma adecuada a la profesión de enfermería y a sus profesionales, los enfermeros y enfermeras, para evitar así el empleo de iconos trasnochados y no identificativos de la profesión enfermera y ofrecérselo a la Consejería de Sanidad para que sea usado en su red telemática. El estrés o la falta de comunicación con los compañeros afectan a cualquier profesional sanitario. Sin embargo, este hecho puede ser letal en quirófano. La Asociación de Enfermería Quirúrgica de la Comunitat Valenciana realiza jornadas de refuerzo, en este caso, para atender temas como la parada cardiorrespiratoria intraoperatoria. Se aborda, por un lado, desde una vertiente práctica, recordando el instrumental que entra en juego, además de incidir en aquellas características que la hacen especialmente compleja. Los ponentes han repasado situaciones y problemas que pueden darse y han incidido en la importancia de la coordinación de todo el equipo que participa. La enfermería quirúrgica está evolucionando de forma exponencial. No tiene absolutamente nada que ver lo que se hacía hace 20 años en un quirófano con lo que se hacía hoy. Y como la enfermería no esté completamente actualizada, desde luego no va a ningún sitio. Hay tres diferencias. Una es el procedimiento quirúrgico, es decir, por someter a una cirugía vamos a tener un riesgo de parada. La anestesia, cosa que no hay en una sala, por ejemplo. O incluso el propio cirujano puede crear una patología en el paciente, en la intervención y crear una parada controlada. Actuamos siempre coordinados. De ahí que yo intente trasladar a quien no está acostumbrado a estas cosas esa necesidad de que compartamos la cabina del avión. No es cuestión de un capitán del avión. Son una tripulación completa la que tiene que luchar para conseguir el éxito. El Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, respalda la petición conjunta realizada por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, SECPAL, y la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos, AECPAL, sobre la creación de una acreditación profesional en esta materia. El CECOBA destacó la importancia del papel de los profesionales de enfermería en los cuidados paliativos, que realizan una atención integral de las personas a lo largo de todas las fases de la enfermedad, desde la prevención y el diagnóstico hasta el tratamiento de los síntomas, comprendiendo también los cuidados del final de la vida. Y respaldo la iniciativa para que se determine un sistema de acreditación y reconocimiento del perfil profesional para enfermería, medicina, psicología y trabajo social. Explicar en qué consiste la nutrición ortomolecular y qué características la definen cuando se aplica a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Este ha sido el objetivo de una sesión formativa que ha tenido lugar en el Colegio de Enfermería de Castellón. Una jornada dirigida fundamentalmente a matronas, una buena oportunidad para complementar sus conocimientos y poder dar respuesta a las dudas concretas sobre este tema que puedan tener las mujeres embarazadas que llegan a sus consultas. Lo más importante siempre es una alimentación correcta, pero es que la alimentación correcta depende luego del tratamiento que le haga a tu organismo de absorción para que para ti se sea válida o no. Entonces, yo creo que lo más importante es que cada persona tenga su estudio binutricional y en función de sus síntomas, de sus patologías, corregir la alimentación. Nos preguntan de tot, pero el tema de la nutrición es súper fundamental en el nuestro treball. Bueno, en tot, los treballs sanitarios, somos lo que comemos, ¿no? Lo que queremos es un poco fomentar los cursos de formación cara a las matronas, que hay veces que muchos cursos están enfocados más hacia enfermería dentro del colegio y ahora vamos a empezar a formar también este sector. Matrona es precisamente nuestra invitada de esta semana. Clara Alcobendas ha dedicado prácticamente toda una vida al cuidado de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio. Bueno, recientemente ha recibido un homenaje y por tal motivo hemos estado con ella para que nos hable sobre su visión de cómo ha evolucionado esta especialidad. Decido ser matrona porque ya mi madre era matrona, porque yo lo llevaba de la sangre ser matrona. En cuanto a la teórica veo que salen las chicas muy bien preparadas, pero en la práctica no. Tenían que tener más práctica, porque la teórica es muy buena, perfecta, maravillosa, pero en matronas se necesitan prácticas. En el hospital se trabaja muy a gusto, yo en el hospital lo encontraba, no sé cómo decirte, en el hospital lo encontraba muy normal. Trabajar en el hospital, hombre, te cansas, pero siempre tienes el médico que le echas una mano, no sé, la compañera que comentas, qué te parece o cómo ves. Cuando vas de puerta en puerta y entras en una casa, ya es como que formas parte de la familia. Escoge el departamento de salud en el que formarte como especialista no es sencillo. Cada vez son más los departamentos que abren sus puertas a los profesionales para que conozcan cada uno de sus servicios. El hospital La Fe de Valencia ha celebrado su tercera jornada de puertas abiertas para los futuros profesionales especialistas. Una jornada para quienes quieren ser residentes de diferentes disciplinas sanitarias, entre ellas la enfermería. Aunque este último año han habido cambios y los departamentos han asumido las unidades docentes. Cambios que han supuesto un trastorno para los residentes y los docentes, pero que se auguran positivos dado que los residentes de diferentes disciplinas se forman juntos. Un ejemplo es el área multidisciplinar de salud mental. Tienes que ver todos los hospitales y ver un poco lo que te ofrece cada hospital. Yo al haber hecho una residencia allá, pues creo que sé un poco lo que me interesa, lo que no, quizás lo que le puedo dar más importancia. No solamente ofrecemos formación en 46 especialidades de todas las titulaciones, sino que el nivel de actividad asistencial permite que el residente pueda cubrir aquí todos los objetivos docentes de su programa formativo. Además de enriquecerte a nivel laboral, te enriquece a nivel personal, que muy pocas especialidades ofrecen eso. Es una forma de ver la enfermería distinta, como se ve. Los candidatos a la Generalitat por Podemos, Antonio Montiel, y por Esquerra Unida, Ignacio Blanco, han sido los últimos invitados al Fórum Europa-Tribuna Mediterránea. Un espacio en el que los diferentes candidatos de los partidos que concurren a las elecciones del próximo 24 de mayo van desgranando sus respectivos programas políticos, entre ellos también en materia sociosanitaria. Queremos un servicio sanitario público financiado con los presupuestos generales que dé cobertura universal y accesible a todos los ciudadanos. Rescataremos el derecho a una vida saludable erradicando de manera activa la pobreza en sus dimensiones materiales, socioculturales, políticas y de género. Incorporaremos la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud en todas las políticas públicas con el objetivo de mejorar la salud de la población. Trabajaremos por la universalización de la asistencia sanitaria y la supresión progresiva de los copagos establecidos desde el año 2012. Elaboraremos un plan de dotación de recursos de personal para la sanidad pública. Una y otra vez, el esfuerzo que se hace de retallada del presupuesto para cumplir con el objetivo de déficit que marca el Gobierno central es carrega sobre la despesa sanitaria y sobre la despesa farmacéutica y sobre el capítulo 1 de personal. Y, por lo tanto, nosotros lo que defendemos es un cambio de prioridades, pasar de la política de grandes proyectos a la de bons proyectos y la sanidad es el mejor proyecto y la sanidad pública que ha de estar atesa para los profesionales que tienen degudamente reconeguts y que tienen muchas suficientes para hacer las aguatascas. Hablamos ahora de viajes y travesías marítimas y lo hacemos a bordo del Lyricus, una nave imaginaria que nos propone el poeta y enfermero alicantino José Siles. Ha publicado recientemente su último poemario y hemos estado con él para conocer cómo ha influido la enfermería en su obra. Viene la belleza flexible de las panteras urbanas y cosmopolitas. Habla con la firmeza de quien sabe que la escuchan mientras se deleitan observándola. Dice cosas previstas que están en el poemario La tripulación del Lyricus, esa apreciada basura escrita por un autor consciente de su condena. Así suenan los versos de los tripulantes del Lyricus en la voz de su autor, José Siles, escritor, antropólogo, pedagogo y profesor de enfermería. Este es el quinto poemario de su obra en la que el concepto del viaje tiene un peso central. El fin está en el propio viaje, no en el final del viaje. Pero para mí, desde luego, la vida, la existencia es un tránsito. Las dos décadas que José Siles ha dedicado a la enfermería están también presentes en las páginas. No hay otra profesión que esté tan unida a lo que es la grandeza y la miseria del ser humano como la enfermería. A él no le importaría, ser inmortal y compartir la eternidad escuchando y observando aquella pantera urbana y cosmopolita que susurra los poemas más invertebrados de la tripulación del Lyricus. Os invitamos a que hagáis esta travesía con los tripulantes del Lyricus y con ellos nos despedimos. Más noticias sobre enfermería y sanidad como siempre la próxima semana. Os espero en el informativo a la una de la tarde. Pasad una feliz semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!